Me estaba enterando, o sea, porque no escuchaba, no entendía Nada, que ya hagas el rush por caracoles Que puede ser por eso, eh, bro Muchas gracias Voy yo, voy yo, voy yo Dronamelo Estoy en ello, pero vas tú más rápido que mi dron Ah, mira, va Muerto atrás Ah, por la espalda En la mira del Ceo En la mira del Cefe Vale Ok, relax One in CCTV One on ban Que puede ser por eso, eh, por lo de Windows 11 Yo es que por eso no me gusta coger Windows 11 No sé ni pollas así, porque es que, es que se te lía I got one shot One on yellow Hello One on yellow One on yellow Quítale los, mano Va a abrir A bridge Yellow, 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 Enrique, yellow, 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 arriba, ya Una Tri, que der depicted arriba, planted arriba ¿Dores mis ojos, ¿qué pasa? ¿cómo vas? Try the bridge T Kalauce, try the bridge One yellow, one yellow, you can push him Está piquiendo la puerta Piquiendo la puerta En B Vale, muerto el que iba a hacer los run out Cómo lo sabía, tío Uno menos No abras eso Main, muerto Voy a intentar plantar, ¿vale? Pobre mi... Hay otra a la izquierda, hay otra aquí Sí, sí, habían dos, ¿eh? Está el Kapkan ahí Vale, está Kapkan Vale El dron de Musi roto, ¿eh? Kapkan muerto Vale, podéis entrar Entro, ¿vale? Puede estar en rotación, tal vez En la otra bomba En Flax De acuerdo, de acuerdo De acuerdo, de acuerdo De acuerdo Plant, planto ¡Muchas gracias también por el raid! ¿Cómo ha ido? Ustedes quieren invitarme Está plantando en la otra bomba, ¿eh? Cubre hielo Vamos a subir por aquí Bueno, Sparrow Sparrow ¿Dónde está? ¿Qué tal? Eh... Caracol ¿Caracol? No, en baño Ya sé, en baño, pero Joder, tío, menudo mareo Lo del problema de conexión Vale, os he quitado guamais y helas, ¿vale? Vale Eh... no hay nadie en la bomba, ¿vale? O sea, solo rotación y banderas Intentamos... Intentamos fast plant Rotación injure Rotación muerto Sí, sí, métete a planta Vale el tiri Tengo mesa larga Y no es que dicen rap, pero bueno Cuidado, ¿vale? Porque... Vale No hay nada más ¿Y la barricada está cerrada o puede haber huevos? Sí, sí, está chapada Bueno, ¿es rotación? No, rotación, rotación No sé si me ha visto Eh... te miro dron... No, no tengo dron en amarillos ¿Hay uno aquí? ¿Cuántas horas? Tengo un dron amarilla... Enrique Vale Aiden, no saben que estoy aquí escondi... Me voy a quedar escondido Vale En la puerta doble tienes a la edad Ah, una a una Ah, pues sí que lo sabe, joder Muerta caballera Ah, buenas, chicos Amarillas Que bien funciona el fast plan, ¿eh? Oh, amarillas Vale Que bien funciona el fast plan Esto cumple, pp Muchas felicidades, tío Cuantos tío caen ya Abuelo Muero Nada, esto se ha hecho un chaval Lo que no sé yo es dónde jugar, tío Cuando no juego en amarillas Me pega unos lagazos jugada Ah Me pega unos lagazos El... Ay, no me has hecho respawn Entras en esa... Oye, ¿no se ve lagueado? ¿Se ve bien? Cuando tienes 20 años En plan, entras en ese periodo en el que... Vas dentro de pocas no saber qué edad tienes Pero sabes que 30 no tienes En plan, a mí ahora me dicen qué edad tienes Y no lo sé Pero sé que 30 no tengo Te tiraron la carta de dibujar en tu cara, ¿eh? Ah, me han enterado un pinturillo Espera, le los miro Porque no me han enterado Joder, los bans, a ver si me caen más puntitos Dios, me he pegado unos lagazos Estos finísimos, ¿eh? Tienen una hardota de subir Detienes 6 El 0 El 0 El 0 Empedio El 0 Y el 0 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 ¿Rappelling? ¿Rappelling en...? ¿Qué? ¿Rappelling en...? ¿En circulares? No sé. En espiral. Joaca, a ver. Ah, vale, es que no lo oigo. Es que estoy por tirarme por la ventana, tío. Tío. Se ha subido a la claraboya. Es que, cabrón, había un drone. Por eso me están tirando... lo que me están tirando. ¿Dónde está el puto drone, tío? Eh, mira Eddy, estás online, tío. Me lo acaban de notificar. Ahora. Me mata con la capucha, tío. On skylight. Claro, voy a tener un puto drone, tío. Pero esto es prefire, tío. Esto es mierda. Me la odio. A ver, tengo que jugar cadera y el pinturillo que es. Tú luego del canal. Vale. Ahí viene. Ahí viene. Ellos están mirando atrás. Me cortas. Me cortas, sí. Enrique. Droning Flax. Droneando a tu derecha, Enrique. Flax es el corredor next to Spyro. Es por tu conexión a internet, no, es el juego, o sea, sí, dice que es la conexión, pero mi polla, ya verás, reinicia y va a ir, es el juego que va mal, ya está, porque la conexión, el stream va bien, va bien, mi conexión va bien. Humo, 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 ah, bueno, se está muerto, cállate, por troll, por troller, que se te han visto las inferiores, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, que ha pasado, iba a gasear al colega y hubo esto, lo ha matado, casi nada más, joder, que lagazo. ¿En Lisa? Rush. ¿Perdonde? ¿En serio? ¿Perdonde? 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 ¡Perdonde! 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 ¡Oh! ¡Casi! ¡No te rogo! Ash puseando ya por donde rushamos nosotros, a tu izquierda, Jagger, Vicky. ¡Ah, es Akers! ¡Tírate por...! ¡Ah, es Akers! ¡Tírate por...! ¡Sí! No, ha disparo por ahí, por la derecha, eh. ¡Buenísima! ¡Ah, ha escuchado! ¡Me he pillado, me he pillado! ¿Qué es? ¡Clar! Una... Si, estan amarillas... ¡Joder! ¿Estás quedando sin ammo ya? ¡Ah, dale! ¡Queda! Yo creo que va a intentar rotar. ¿Es una Twitch? Sí Ojo con cámara por si rota. ¿No habrás predicción? Debería haber... A ver, Jager... ¿Está bien, pero no le des a la furgoneta? Por lo menos dispara... ¡Oh! Ahí, ya se lo he dado Nice Nice guys Y, well played Well done guys Let's go Thank you guys, thank you so much Uff Ya la ha soltado Really, really, really much Pero que pasa, que si ganaban esta, entraban en Platino? En Platino, si Creo que si, la primera vez que entraba en Platino Welcome all ¡Suscríbete!